Un día más en Libertad Constituyente Televisión, en la grata compañía de Antonio García Trevijano, para hablar del tema que hoy suscita nuestro interés. Acabamos de publicar en la editorial Ediciones MCRC, una biblioteca Antonio García Trevijano, con los mejores libros, o con lo menos los más referenciales, los más sustanciales. Y el primero de ellos es Teoría Pura de la República. Los hemos reunido con los tres volúmenes, los tres libros, pero también de manera separada. Me gustaría hablar primero con Antonio García Trevijano del volumen que reúne toda su obra completa dentro de Teoría Pura de la República, esos tres libros. Don Antonio, ¿qué importancia le da a usted a ese libro dentro del conjunto de su obra? Hola amigos, el capítulo tercero de este volumen, que se llama Teoría Pura de la República Constitucional, desarrolla esa teoría. Se llama pura, no porque sea pura la teoría de una república pura, ni una república depurada de vicios, no. Es la teoría en la que está depurada. En la teoría de la república constitucional es pura, porque se han eliminado de ella todos los elementos que pueden llamarse ideológicos. No hay ideología alguna en la teoría pura de la república, porque entiendo, tanto la república constitucional como la democracia, las entiendo exclusivamente como forma de Estado la república, como forma de gobierno la democracia. En ese sentido no pueden tener ideología de la misma manera que las reglas, por ejemplo, de ajedrez, del juego de ajedrez, las reglas constituyen el juego. No es que sean indicativas o orientativas del juego, sino que las reglas son constitutivas del juego, de tal forma que si esas reglas se alteran, ya no es juego de ajedrez, será otra cosa. Si el caballo de ajedrez se mueve de cuadrado en cuadrado hacia adelante, eso ya no es ajedrez. Si las torres se mueven en oblicuos como los alfiles, eso no es ajedrez. Se llamará lo que se quiera, pero ajedrez no es. Pues eso sucede, así concibo la teoría pura de la república, constitucional, que al estar libre de ideologías, permite una construcción científica de la república constitucional. ¿Por qué científica? Pues porque creo que por primera vez en la historia de las ideas políticas, no es que se trate de que yo sea presumido, que desde luego no lo soy, porque soy un humilde eslabón en la cadena de pensamientos inmortales que arranca desde los tiempos, desde el siglo V, antes de Cristo en Grecia hasta hoy. Pues yo soy un eslabón, pero sin embargo creo que no me desprecio, no me quiero despreciar hasta el punto de ser un eslabón sin más. No, no, soy un eslabón muy importante, porque siguiendo en las líneas de las teorías realistas de la política, es decir, siguiendo la línea de Aristóteles y no lo de Platón, porque Platón es un utópico, es una utopía, mientras que Aristóteles es realista, después de Aristóteles sigo la línea de Maquiavelo, que continúa el análisis realista, continúa con Montesquieu, que también se distingue de Rousseau, en que Rousseau es utópico y Montesquieu es realista, siguiendo en esa línea, llego ya, siguiendo a Locke también, que también es realista, en esa línea de pensamiento, sigo después ya aprendiendo lo que yo ya aprendo, ya no es de los pensadores que me precedieron, de los grandes pensadores que me precedieron, sino de las experiencias que ha tenido la democracia y la república en las realidades históricas. Entonces, para mí, el modelo inmediato después de las teorías es Estados Unidos, la república de Estados Unidos, a la que he estudiado y he meditado sobre ella durante muchísimo tiempo. La república de Estados Unidos, que es también una república, primero existe, lo que no es utópico, es realista, lo que el pueblo, quiere decir, lo que el pueblo americano fue capaz de hacer a finales del siglo XVIII, cuando tenía siete millones de habitantes, en una extensión más grande que la de Europa, donde apenas había relaciones entre ellos y otros, pudieron hacer, ¿cómo no vamos a poder hacerlo los 40 millones de españoles que somos? Con mucho mejor y más facilidad. Si fue viable la república de Estados Unidos, tan viable es también la nuestra. Si fue posible una revolución de la libertad política, aunque fue luego frustrada en Francia, ¿por qué no podemos tener nosotros una revolución de la libertad constituyente? ¿Pero qué es eso de que nosotros somos incapaces, o los europeos, para tener el talento político que tuvieron los Estados Unidos? Si Francia tiene una república casi democrática, pero es una república constitucional, porque la palabra constitucional, que casi nadie sabe por qué, quiere decir que hay separación de poderes. Desde la Revolución Francesa, en la Declaración de Derechos del Ciudadano, el artículo 16 dice que donde no hay separación de poderes, no puede haber constitución, porque la constitución no es lo que mucha gente creen que constituye el Estado. ¿Cómo va a constituir el Estado si el Estado es muy anterior a toda constitución? El Estado no ha sido fruto de una constitución, porque la constitución es un acto voluntario, colectivo, masivo. El Estado no ha sido creado voluntariamente por un acto de la población que está sujeta a él. Eso no es cierto. No ha habido jamás un pacto que justifique la creación del Estado. Ni pacto social, ni pacto de subyecciones, nada, no ha habido jamás un pacto para crear el Estado. Pero tampoco la democracia, la república, entonces son objetos ideales, fantásticos, maravillosos, que necesitan una creación formal. Es decir, ahora, a partir de ahí, ya no sé si lo que en este momento se necesita es la continuación. En mi discurso hablo, no hablo de la realidad. En mi presentación de la teoría pura. No sé si es lo que ahora el público, el oyente está esperando, el que me vea, el espectador, está esperando que desarrolle lo que dice mi libro, o simplemente advertirle de que en ese libro va a encontrar unos principios que nunca ha leído, que nunca ha oído, porque tengo el mérito en la cadena de eslabones de haber sido el primero en el pensamiento universal de haber descubierto la unidad mínima de poder que permite construir la reflexión política en forma de ciencia, con un absoluto rigor.